Ahora voy a mostrar la postura normal de tomar un corno. Yo enseño con el joven tocando parado. Tiene que descansar el corno en la mano derecha y tomarlo cómodamente con la mano izquierda. Ahora voy a tocar tres notas. Ahora, cuando toca sentado, es la misma postura. A ver, ahí está. Ahora, un momento. La posición de la mano no ha cambiado.